El gobierno israelí se esperaba un día de la Nakba especialmente conflictivo este año y así ha sido. Las manifestaciones palestinas que recuerdan lo que consideran el desastre, la creación del Estado de Israel hace 63 años, han dejado 16 muertos. La del domingo fue una jornada muy violenta. En Gaza y en Cisjordania se registraron graves disturbios, pero los más violentos tuvieron lugar en las fronteras de Israel con Libia y Siria, donde decenas de manifestantes lograron romper las vallas en las líneas de demarcación y pasar al otro lado, a territorio bajo control de Israel. En Marún al-Ras, una localidad libanesa fronteriza con Israel, miles de refugiados cargaron contra la barrera de separación. Los primeros disparos los efectuó el ejército de Líbano y después abrieron fuego los soldados israelíes. Al menos 10 manifestantes murieron por impactos de bala. En los altos del Golán, un centenar de refugiados palestinos consiguió pasar a la localidad drusa de Majdal-Sams bajo control israelí. La incursión dejó cuatro muertos más.